Mariachi, bueno, pues ellos vienen voluntariamente, si gustan cooperar, bueno, lo que nazca en sus corazones, es bienvenido. Mariachi Talavera, búsquedlo en sus redes sociales. Mariachi Talavera ha estado apoyando al presidente. Bueno, es presidente AMLO, sigo diciendo presidente. ¿De dónde? Se me corte de mi amor. A mí se me apicuraba. Que no te volviera ver. A mí se simpacolita, corta la corpanecer. A mí se simpacolita, corta la corpanecer. Y después que vengo de creer 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 Y después que vengo de creer